Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra, y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos desean. CompaQui camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia. CompaQui Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo. Sí, incluyendo al dueño del empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de CompaQui, ahora más te dices donde quieras. Contabiliza. 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 Gracias.